... Un portal de videos de internet seleccionó a 90 músicos para integrar la primera orquesta sinfónica nacida en la red. Una convocatoria en todo el mundo a la que se presentaron 3.000 personas. Los ganadores se reunieron en Nueva York 3 días antes de la presentación oficial. John González, un trombonista nacido en Manizales, fue uno de los elegidos para este proyecto musical. Pues tuve la oportunidad de venir acá a Nueva York a tocar con la orquesta sinfónica YouTube, algo impresionante. Fuera de eso gané otro concurso para formar parte de la orquesta, la joa, que es la orquesta de los jóvenes de las Américas. Muy bien. Después de la pausa, primeras imágenes de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.